Ya en el mismo maleo, ya en su trono, voy a rodar con la mía de los ojos De la verdad, hasta el amor de tu alma Ya no puedo comenzar, mi cuerpo se lo voy a armar, si no estás De la verdad, hasta el amor de tu alma Ya en el mismo maleo, ya en el mismo maleo, voy a rodar con la mía de los ojos